La dirección de emprendimiento de la UNSAC viene desarrollando sus actividades, como su nombre lo hice, promoviendo, llevando a cabo emprendimientos con equipos multidisciplinarios de nuestra universidad. Aproximadamente tenemos, desde el año pasado, es decir, en el periodo de mi gestión, tenemos más o menos unos 50 emprendimientos que se han forjado ya en la universidad. El objetivo es que se genere la creatividad de propuestas de innovación para las diferentes actividades productivas de nuestra región a partir de estos emprendimientos generados en nuestra universidad. Para las actividades que estamos desarrollando se ha organizado un equipo impulsor comprometido realmente con el trabajo de la dirección de emprendimiento, de nuestra incubadora Pacarina Huasi, nuestra universidad. Entonces, en ese equipo impulsor están representados organizaciones principalmente jóvenes de nuestra universidad. Hay la organización del spin-out, hay la organización de Hull Prize, que es un concurso internacional que se lleva a cabo con diferentes universidades. Hay ASEC, que es parte también ya de nuestra organización, de nuestro equipo impulsor. Hull Prize es la competencia anual de emprendimientos sociales más grande a nivel mundial, creada por universitarios y desarrollada por las Naciones Unidas, que invita a los jóvenes universitarios a crear startups sociales enfocados en soluciones de problemáticas mundiales y también los invita a que puedan desenvolver y buscar el máximo potencial a través de su liderazgo. Mediante este programa de Hull Prize, invitamos a los jóvenes universitarios a que puedan desenvolverse y desarrollar vuestros emprendimientos de investigación y de emprendimientos. Hull Prize promueve el ecosistema de innovación y emprendimiento en la universidad nacional, impulsando a que los jóvenes sean líderes de emprendimientos sociales que beneficien a nuestra sociedad. Esto se realiza mediante talleres y mentorías personalizadas con el objetivo de que ellos nos representen en competencias internacionales y este año han sido 22 equipos los participantes de la competencia, de los cuales 3 de ellos nos van a representar en competencias internacionales. La universidad apoya a los emprendedores a través de la dirección de gestión y emprendimiento, quienes se encargan de organizar talleres, charlas y capacitaciones para los emprendedores de nuestra universidad. Asimismo, nos invita a competir en organizaciones internacionales como Hull Prize. El concurso de emprendimiento Hull Prize 2021 ASUSAC está siendo organizado por jóvenes universitarios de esta casa de estudios de diferentes carreras. Mi nombre es Noelia Gutiérrez Guáñez, soy de la Escuela Profesional de Economía y soy la Team Organization. Y la competencia Hull Prize se mueve justamente con el tema del reto de Hull Prize a nivel global, que es Food for Good, el cual busca que los emprendimientos y los proyectos sociales que están saliendo sean relacionados al sector alimenticio. Muy aparte de todo esto, también tenemos la colaboración de la organización IASEC en Cusco, quien acaba de acoplarse a la incubadora para poder seguir trabajando con el tema de emprendimiento. La competencia de las regionales de Hull Prize UNSAC se llevará a cabo este 12 de diciembre a las 3 de la tarde. Por motivos de la contingencia, esta será llevada a cabo de manera virtual, mediante la plataforma MIF, en la cual nuestros competidores estarán demostrando sus conocimientos sobre sus proyectos de emprendimiento y serán calificados de forma rigurosa por un staff o un equipo de jurado que los revisarán con sus habilidades para determinar a los tres finalistas que nos representarán de forma internacional. El año pasado, en el programa Semillarios de Emprendedores, hemos logrado obtener como resultado dos emprendimientos de equipos multidisciplinarios. Asimismo, en el concurso Hull Prize 2019, hemos logrado fortalecer a 23 equipos. De estos dos, han pasado la etapa regionals, representándonos en los países de Bogotá y México de forma virtual. En este año, hemos empezado con un programa que se dio inicio en tres fases, la etapa de ideas, prototipos y ventas en el mercado. De esto, los resultados son que se han fortalecido más de 14 emprendimientos, de los cuales tres han logrado participar en el concurso nacional Pitch Round, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Open Future de Telefónica. De estos tres equipos, uno de ellos, hace poco, Constrotecnia, nos logró representar y ha sido parte de los proyectos de inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual estamos muy orgullosos como parte del equipo impulsor y miembros de todas las organizaciones que estamos siendo parte ahora y trabajando articuladamente para bienes de todos nuestros antonianos. Actualmente, estamos próximos ya a nuestra gran final del concurso internacional Hall Prize 2020 en la UNSAD, para lo cual, nueve de estos equipos van a pasar a la etapa de las finales y de estos tres nos van a lograr representar en las etapas regionales a nivel internacional. Como dirección de emprendimiento y parte del equipo impulsor, les deseamos todo el éxito de estos equipos y vamos a seguir trabajando con el firme compromiso de seguir fortaleciendo el ecosistema de innovación y emprendimiento en la UNSAD. Gracias. 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 Gracias.